Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastaloso Teferi, reportando para la Sociedad de León de la Període de Juda. Alojéi Society Issachar, Alojéi Society Español. Es miércoles junio 15, 2016. Son las 10.45 am. Vamos a empezar a presentar estudios, pero gustaríamos empezar con el agradecimiento que quisiéramos demostrar. Gracias. Con la más alta sinceridad, damos gracias a todos quienes nos han apoyado. Y pues que sepan que realmente ayuda a uno. Porque aunque en la disciplina, en el discipulado, como pasa el tiempo, se acumula la experiencia, el conocimiento se transforma en sabiduría, al menos a una más alta perfección. Y uno, algunos, algunos quienes corren hacia adelante, pero toman un segundo siquiera para ver cuánto hemos avanzado y para hacer cambios y modificaciones si lo es necesario para avanzar todavía más. Entonces, cuando logramos esto, nos damos cuenta que al pasar del tiempo nos establecemos más firmes en la realidad de la situación. Que aunque habitamos cuerpos humanos, las obras del más alto son manifestadas a través de su potencia, su fuerza, su poder. Es decir, por el Espíritu Santo, cosa que es difícil a veces para nosotros recibir, porque pues habitamos algo que es por naturaleza en contra de eso. Es decir, en contra de las cosas que no se ven. En contra de aceptar que no hay equivocación, no hay error, no hay nada equivocado que está sucediendo en el mundo actual. Pensar que hay algo que debemos de cambiar fuera del individual, de uno mismo, sería ejercer una falta de fe. No es decir que uno no debe de hacer su máximo en sus extentos basados a la fuerza humana que uno puede entregar para ayudar. Sin embargo, no es eso lo que va a hacer el gran cambio. Es la fe. A través de hacer lo que hacemos para aportar nuestra parte al bienestar de la comunidad humana. Cuando es respaldado por fe, el cambio es real. Es decir, no se ocupa en ver las cosas que se están llevando a cabo a través de nuestro trabajo como individuales. Es saber que a través de la fe, que sabemos que él tiene todo bajo control y que en su espíritu y a su manera, en su forma, nuestra ayuda está causando gran efecto. La única cosa es que no necesariamente es algo que vamos a ver directamente al principio. Pero entre más uno aprende, más claro se convierten las cosas no vistas a lo que uno recibe de arriba y ve el cambio sin tener que verlo. Porque es fe. Si yo digo una cosa hoy, sé que esa palabra es manifestada y trae frutos dignos de una buena obra. Quien lo haga, o sea, quien responda, quien lo reciba, como ayude, exactamente donde, cuando y que tanto, no interesa. Pero en cuanto uno se retira del querer entender las cosas a través de la forma física, uno empieza a recibir en el espíritu entendimiento acerca de los cambios que se están llevando a cabo. Así es de que no se desanimen, vivimos por fe, el espíritu del Creador Todopoderoso, un espíritu santo, el que nos une, en el que somos uno o un testigo a la una verdad. Todas cosas ha logrado, desde antes que nada fuese. Entonces, hay que reconocer eso. Aunque igual debemos reconocer que a tiempos hay momentos de dificultad en donde uno se llega a un punto de frustración. Pero esos momentos van y vienen, lo importante es poder controlarlos con más eficiencia, con más autoridad. ¿Por cuál razón decimos que cuando vemos que un querido hermano o hermana hace una cosa tan sencilla como agregar un atajo a sus páginas en Facebook en relación o directamente a un video que nosotros hemos subido a los canales en YouTube? O sea, ese pequeño trabajo nos da una gran satisfacción de que todo vale la pena, aparte de que no es necesario, y no se confundan, no que no es necesario no ayudar, sino que no es necesario tener que ver la recompensa. De hecho, es mejor no verla para estimular y ejercer el músculo de la fe. Porque cuando uno empieza a recibir recompensa por sus obras, se malacostumbra y así no debe de ser. Entonces también uno debe tener cuidado que cuando sí ve recompensa, no lo confunda con pretender que el Dios Todopoderoso te debe algo. O que el mundo te debe algo. O que así debe de ser, que vas a laborar o trabajar simplemente para ser reconocido y construirte un nombre a ti mismo. O para recibir recompensa de cualquier tipo o forma. Preferible si uno no está preparado para reconocer con toda humildad que la recompensa se recibe con brazos abiertos, pero no necesariamente se basa uno a eso. Si uno no está preparado para tomar esa posición, es mejor honestamente ni siquiera ser reconocido. Porque entonces nos lleva a cosas que no son a lo que luchamos, en lo que nos movemos, hacia lo que nos dirigimos. Entonces solamente un comentario que nació del corazón se puede decir y esperemos que pueda ser aceptable. Y en otras palabras, un ejemplo, si mamá dice o padre dice que limpien sus cuartos, no es para que recibamos un premio. Al final es porque se debe hacer, es porque es lo correcto. Pero pues si el padre o la madre desea por su propia voluntad entregar al individuo algo en cambio de su obediencia, pues que así sea, pero que nunca nos contamine la cabeza con pensar que nos deben algo. Pues que porque ve aquí, llama, limpia el cuarto y no me has compensado con nada. No es así, así no funcionan las cosas. Ahora, pero pues de misma manera agradecemos a cualquier apoyo de todos los individuos. Porque pues en la carne sí hace mucha diferencia, aunque no lo estamos esperando y sabemos que sucede. Y la mayoría de las veces quizás nunca nos daremos cuenta, pero cuando nos damos cuenta da una satisfacción incluso a la piel, a la carne, al cuerpo humano. Y pues no se puede negar, es cosa bonita que vea uno que al menos uno o dos o tres están recibiendo. Con eso basta y sobra, siendo que no es ni siquiera parte del contrato. Pues uno debe de entregarse completamente por su propia voluntad, porque ha entendido que yo quién soy y por qué merezco esto, no lo merezco. Y si lo he recibido, qué más grande recompensa no merecida causa un cambio tan grande que uno no puede resistir a actuar de una forma que desea comunicarlo y compartirlo. Y entregar ese mismo beneficio a todos, porque pues uno todavía no puede comprender por qué ha sido tan afortunado de tomar parte en la elección Rastafari. Ser llamado y no solamente llamado, pero escogido y cada vez demostrándose aprobado y no retardado o reprobado. Entonces gracias a todos, sepan que se agradece, pues qué podríamos más decir. Habiendo dicho eso, ahora las buenas noticias, aunque algunos, claro, pues no la pueden recibir como tal, pero con tiempo todo cambia. Mientras maduremos y estemos dispuestos a mejorar nuestras vidas al pasar el tiempo. Mientras, no importa qué tanto dure, mientras uno se arrepienta, es decir, que entienda que se le dijo por su bien. No importa qué tan duros de cabeza o qué tercos hagamos sido al inicio, mientras penetre hoy, mañana o cuando sea, pero mientras haya vida. Les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo yo, y no tengo vergüenza en testificarlo. Pero, mi mamá, sea lo que sea, toda la vida he esperado que saliera algo de mí. Y a momentos, o sea, hacía lo posible, a momentos me castigaba de las formas que fuera necesario, pero cuando de a tiro ya las cosas se ponían muy graves, Entonces, sabía ella cuándo recibirme de nuevo y nunca cortarme por completo. Y vale la pena, yo le digo que vale la pena porque por fin entendí. Ahora ella no puede entender el llamado, el que hemos recibido, pero pues eso ya no importa, la cosa es que entendí y se hizo el cambio. Aunque haya durado 25, 26 de mis 29 años, o 25 años del total de 29 que he vivido, por fin llegó. Así es de que, si no nos gusta lo que platicamos o no lo recibimos hoy, la verdad no importa, la cosa es que uno, mientras llegue el día, el día que recibamos su palabra y la mezclemos con fe, ya es ganancia, pero pues mientras se pueda, porque pues hay que recordar que la vida sobre la tierra es corta, pero la vida arriba es eterna, cosa que vale la pena luchar. Ahora, a quien escuchamos y que nos importa, a quien escuchamos y que escuchamos, es decir, para no confundir el tema. Hacemos caso de todo, a todos, y nos importa todo, menos la Biblia, desafortunadamente. Y testifico que yo me encuentro en esa posición también. Yo me tengo que recordar, cuando empiezo a tener ideas que, ah, haz un dibujo o algo así, me tengo que decir, ¿para qué? Es distracción, ¿qué vas a ganar con eso? Vanidad, a su tiempo, pues a su tiempo. De hecho, los dibujos que he hecho, en gran parte han llevado hacia cabo, mientras estoy escuchando enseñanzas, aprendiendo para, pues, hacer más uso del poco tiempo que tenemos, siendo que he desperdiciado toda mi vida, se podría decir. Entonces, pues, yo me tengo que recordar, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué importa? ¿Por qué no te pones a leer mejor? Y yo me encuentro en situaciones donde, ahorita, ahorita, primero voy a limpiar el cuarto. Ya que acabo eso, ah, voy a, voy a, voy a lavar ropa, la voy a atender, y luego, ah, voy a, voy a hacer trabajos afuera. Me tengo que decir, ¿qué importa todo eso? Ahora no es decir, no, que no, no laven su ropa, que no, no limpien su cuarto, pero que llegue el momento, o sea, que, aunque vayamos a hacer eso, que llegue el momento donde nos entreguemos a las Escrituras. ¿Por qué es tentación? Es tentación querer hacer cualquier cosa y escuchar cualquier cosa menos su palabra. Es verdad, es verdad, al menos un poco de tiempo. Cuando uno se entrega, les testifico que Yaho Elohim, Yaho nuestro Dios, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, Él conoce las situaciones de cada quien. Cuando uno tiene, un ejemplo, durante un periodo de tiempo, el automóvil de mi hermana no estaba funcionando, y entonces nosotros nos designamos, pues, un chofer, por causa que mi automóvil, pues, sí funciona. Y andaba por todos lados, con todos los niños, al mercado, al esto, al otro, haciendo todas las cosas, y era una frustración, porque, pues, yo pensando allí, pues, la Biblia y la Biblia, y queriendo tener oportunidad para estudiar, pero eso incluso es tentación y es prueba, que tanta fe tenemos, no por fuerza humana, no por nuestra voluntad, pero por su espíritu, Él hace todas las cosas. Entonces, empieza a aprender uno que, que no, incluso no debemos de depender, estar clavados tampoco en la Biblia, todo el día, sin recibir nada. Se escucha como contrario a lo que acabamos de decir, pero es que es un balance, en la cruz hay un balance, ni para, o sea, no se voltea ni para la derecha, ni para la izquierda, un equilibrio. No puede uno descuidar de los quehaceres de día en día y de sus responsabilidades, pero tampoco debe de uno descuidar de, al menos, tenerlo en su corazón, prestar por completo, siquiera diez minutos de su tiempo para las Escrituras. Eso es lo único que quiere Jehová, nuestro Dios, Yahweh, Elohim. Es que, que realmente tengas un corazón entregado a Él, y si no lo puedes lograr, quiere ver que, que luches para, para encontrar cinco o diez minutos, para realmente divertirte y recibir por esos diez minutos, y Él te va a recompensar un día entero de estudios. Contrario al no más hacer descuido de los quehaceres y de las responsabilidades de día tras día, y no más pretender que olvidarte del mundo y estar cien por ciento en la Biblia, te va a ayudar, quizás en un completo día no aprendas ni los diez minutos que el otro tipo, haciendo lo que debía hacer, pero cuando se entregó por los diez minutos, se entregó por completo, y sufrió el tener que vivir la vida en tabernáculo humano, es decir, vivir el yugo del cuerpo físico, pero tener en su corazón el deseo de elevar a lo espiritual y a llegarse a Jehová, nuestro Dios, por lejos, uno, uno, uno es entregado con, con esos diez minutos testifico que, eh, Jehová, nuestro Dios, Yahweh, Elohim, Él sabe lo que hace, y pues, no tengan miedo, o sea, no más, entréguense a Él. Él no nos niega nada, no tiene ninguna razón por qué negarnos nada, siendo, o sea, no que lo merecemos, pero, pero no le cuesta nada. Pero lo que desea es un corazón real y sincero, quebrantado, quebrantado del mundo y queriéndose inclinar a Él por completo. Después te da todo, porque no le cuesta nada. Pero es un Dios celoso, su celo es más grande de lo que jamás nos podríamos imaginar. Él quiere que, que lo desees a Él, que lo quieras a Él, que pienses en Él, que todo, todo que respires sea Él, arriba de sus hijos, arriba de tu esposa, arriba de tu misma vida, arriba de los quehaceres y responsabilidades del mundo. Se escucha extremo. Pero el momento que uno logra eso, no te va a quitar lo que tanto deseas. Y si lo hace, pide fuerza, que seas capaz de entender que es por el bienestar de la comunidad humana, por el bienestar tuyo, y prepara algo más grande. Eso quizás sea la más, la situación más difícil que uno pueda vivir. Pero más grandes cosas se nos ha dicho que seríamos capaces de hacer y lograr, que al cabo vamos al Padre. Esto testificado a nosotros por Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, otra cosa, debemos de realmente no creer, saber que esto es verdad. Yo sé que mucha gente piensa que los milagros son cosas de ayer, los milagros suceden todos los días. Que no veamos es otra cosa. Y para qué, a veces hace más daño de lo que hace bien, sinceramente. Y además los milagros no cambian la gente, no cambia nada dentro de ellos. Pero, si existen. Y si, Él quien es el que es nuestra potencia, nuestra fuerza, nuestro poder, y ajo el ojín, el quien vive y causa vivir, el quien es vida y da vida, si Él la requiere de uno, tienen que saber que Él la puede entregar. Pero uno se debe de entregar. Y es difícil. Pero uno debe de saber. Yo confío y sé sin duda que si uno, siendo su voluntad, si uno recibe cualquier tipo de circunstancia y dificultad que se le presente al individuo, dando gracias y alabanzas en tiempo de dificultad, ahí te va tu hijo. ¿Qué me sirve a mí quitártelo? O sea, me has demostrado que yo estoy primero. Que es lo único que pido. porque te voy a negar yo algo que, pues, es cosa pequeña para mí. Soy creador de todas cosas. No me cuesta gran dificultad arreglar otras cosas que tenía planeadas o que tenía en orden para acomodarte a ti un bien, un bienestar merecido, se podría decir. Porque no lo merecemos incluso. Así es de que tampoco crean que porque uno dice eso, o sea, pues, hay un, alguien fallece, hay una muerte en la familia. Tampoco crean que porque uno, pues, lo recibe con brazos abiertos, gracias y alabanzas, quiere decir que, pues, te debe, te debe algo el creador y te va a regresar al tipo que, al individuo que se perdió o que falleció. Pero al menos entendimiento y comprensión y tranquilidad dentro de, va a haber, va a haber algo a cambio. Va a haber algo a cambio. Y el premio no visto no supera por la misma razón la vista. porque es más grande de lo que podemos entender en este plano, en este nivel. Se trata de fe. Regresemos a lo mismo. De hecho, vamos a ver si la fe viene por el escuchar, pero el escuchar, ¿qué? El escuchar su palabra. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehovás uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantaste o levantes y has de atarlas por señal en tu mano tu fuerza, esto es tu fuerza y estarán por frontal o frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Jezeak y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no en chistes y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste luego que comieres y te hartarías y te hartaras guárdate que no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos ¿por qué digo todo eso? porque regresemos a lo mismo Rastaman ¿a quién escuchamos? a todos menos a Jehová nuestro Dios quien nos dice lee la Biblia estudia la Biblia ¿qué hacemos? hacemos todo menos escuchar su palabra en decirnos que debemos leer y estudiar la Biblia debemos de construir sobre la roca y no debemos de rechazar la piedra que el mundo ha rechazado que es la la piedra del ángulo esa piedra es manifestada en la carne en la persona de Jesús HaMashiach Yeshua es la persona HaMashiach es el título que Hali Zelazi I le entregó a Jesús a Yeshua al mismo que cumple la palabra porque todo se trata de su palabra eso escuchamos su palabra pero ¿cómo la vamos a escuchar si no la leemos? ¿cómo vamos a saber de ella si no la estudiamos? ¿cómo vamos a hacer nosotros Rastafari si no damos reverencia a la cabeza que él escogió por nosotros? esto es lo que me hace seguir si Hali Zelazi I está siguiendo el buen ejemplo de Yeshua HaMashiach ¿quién es el frente? ¿quién es el ejemplo? Jesús Cristo Yeshua HaMashiach el Mesías el elegido para hacer nuestra salvación sobre esta roca esta fundación Rastafari debe construir ninguna otra fundación puede ser establecida más que la que ha sido hecha establecida por él quien la ha establecido Hali Zelazi I ha establecido que ninguna otra fundación más que la que él estableció es decir estableció a Yeshua HaMashiach por fundación y puso todos los enemigos de Yeshua HaMashiach bajo sus pies incluso derrotando la muerte no regresa a la fe si uno se preocupa porque hay fallecimiento porque me imagino que es una de las cosas más difíciles de superar entonces uno está testificando que no creen vida porque si uno recibe vida ¿qué es esto del fallecer? es temporada es un tiempo para todo todas las cosas deben venir y pasar pero su palabra es para siempre y si él ha prometido vida eterna vida eterna es la verdad que nos preocupamos por muerte bendito sea Yeshua nuestro Dios bien está el compañero que ha cumplido su 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 estancia eso eso es fe y por qué negárnoslas vida es una palabra distinta a muerte lo hemos dicho no se preocupen por el cuerpo lo he dicho esto también hagamos una atopsia no sé atopsia no sé cómo se diría o traduciera es decir cuando abren un cuerpo y lo examinan y busquemos Alonso supongamos que yo soy el cuerpo ¿dónde me van a encontrar en el corazón? ¿en la cabeza? ¿dónde va a estar Alonso? ¿en el cerebro? ¿dónde? no estoy allí nos hacen creer que la muerte es es la única verdad que todos saben que existe no es mi verdad nadie nunca me ha demostrado donde 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 va el individuo cuando cuando una persona fallece o pues muere como dicen o transciende a transcender esa barrera de muerte de una vez para no quedarnos en la conciencia atrapados en una muerte eterna he estado volteando páginas y no he estado buscando para nada lo que lo que iba según yo a encontrar el prefacio el prefacio su majestad imperial una casa construida sobre granito o es decir piedra fuerte una piedra un tipo de de piedra muy muy fuerte y fuertes fundaciones ni siquiera el la lluvia o el ni siquiera los torrentes las fuerzas las energías el el la invasión de de lluvias o sea no solamente goteando pero o sea vaciándose sobre sobre uno ni vientos tormentosos ni huracanes sea lo que sea podrá traer abajo porque no construimos aquí construimos arriba una ciudad y un templo espiritual para que si me lleva el viento o sea uno va feliz o sea cuando si me lleva una tormenta en el aire uno va feliz porque pues uno está con con Yahweh en el aire o sea que qué me va a hacer al cuerpo que piensan que nuestro Dios no es no es suficiente fuerte para librarnos de de cualquier obstáculo o sea construimos no aquí no aquí no es la fe en esto a través de esto la expresamos nos unimos a eso no visto que que no puede ser tocado por manos de hombre al menos que que hubiera la oportunidad de contaminarla bueno más adelante dice el quinto el quinto la quinta petición de su oración de por qué se escribió esto disculpo disculpen la cuarta petición cuarto dice aunque no aunque no hay nada que no esté escrito en las sagradas escrituras y esto es para nosotros o sea es una tanto nos ama que es para nosotros porque sabe que que somos una gente terca y aferrados pero si si nos volteamos y nos aferramos a él que que nos podría detener porque somos somos gente bien o sea aferradas aferradas nada nos nada nos mueve de nuestras tonterías pero si llegáramos a retornar o dar vuelta y entregarnos a él que nos va que nos va a detener de entregarnos por completo a él como lo hemos hecho a tanto mal no hay nada que no yo sé que no hay nada aunque no hay nada que no esté escrito en las sagradas escrituras si tú me permites a mí escribir como yo he planeado contemplado como yo he alistado puedan nuestros nuestros quienes son iguales a nosotros parientes parentelas nuestros hermanos quienes se van a levantar en el futuro que van a hacer naso que se van a elevar en el futuro tomen nota tomen apunte tomen consejo de la palabra que tú has hablado porque sin mí tú no puedes hacer nada referencia al santo evangelio según san juan capítulo 15 versículo 5 dice y puedan ellos en sus corazones ser convencidos saber puedan saber ellos que con tu ayuda solamente entonces ellos podrán ser capaces de hacer cualquier cosa la referencia ya sé que hemos repasado esto pero pero es algo que no entendemos yo soy la bit esto esta es la referencia que que utilizó su majestad típica jalis lazo primero vosotros los pampanos el que está en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque sin mí nada podáis hacer hay hay mucha tentación este es el mensaje principal que deseaba yo comunicar hay mucha tentación mucha curiosidad hay muchas revelaciones muchos documentos muchos textos mucha cosa interesante yo no los quiero yo no les quiero robar el recibir todo por completo el verdadero cabala el recibir pero de arriba que importa un texto si no puede uno estar conectado enchufado con el ser supremo que te da toda cosa te da sabiduría que supera las tonterías del hombre no sirven de nada o sea si sirven pero cosas que el mundo dura 50 años para aprender uno que no está estudiado y no sabe nada lo recibe y aparte lo ve y aparte lo ejerce y aparte lo puede explicar con perfección porque es algo real no solamente teoría el mensaje esto esto el otro pero no saben de quien hablan pero acaso quien puede decir Jehová nuestro Dios Jehová uno es es uno es uno es ese que está ahí lo ves no lo puedes ver porque no has recibido de arriba por más cabala que hagas estudiado eso en parte eleva pero el orgullo que en realidad te hunde lo que hace elevación es el espíritu que nos conecta así es de que no crean que digo esto porque quiero limitarlos pero la fundación los rudimentos los principios es en la Biblia es el Torah el Haftarah los los libros de cánticos poéticos salmos proverbios el Nuevo Testamento y las señales actuales las revelaciones presentes todo lo que tenga que ver con su majestad imperial luego nos preocupemos de lo demás lo repito lo he dicho tengo la Biblia y y unas cuantas cositas aquí y allá de su majestad imperial eso es lo que utilizo y cuando la gente empieza a hablar de cosas que o de entendimientos muy elevados humildemente digo que Jehová los 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 quebra los avergüenza porque pues no saben lo que habla y Jehová me da la facilidad de explicarles que no saben lo que dicen aunque aunque es verdad que lo que dicen es cierto pero no entienden y se convierten en un en pues en en tontería porque la sabiduría del hombre para Jehová no es no es nada y pues no es no es para ofender a nadie no es para o sea exaltar a nadie nomás es es para utilizo esto para para impulsar o mover algunos para que entiendan que si no entiendes la Biblia si no la estudias día tras día todo el otro conocimiento nomás te va a hacer daño sinceramente nomás estás gastando tiempo y es esa es la prueba porque nos entregamos a todo menos a la voluntad de Jehová nuestro Dios escuchamos a todos menos a Jalí Selassie primero quien decimos nosotros tomar su nombre preferemos instituir otro rey otro líder otro pontífice otro alto alto sacerdote otra voluntad preferemos lo que sea menos las instrucciones básicas claras y sencillas que nos ha dejado su majestad Imperia Jalí Selassie primero y no está bien en los cielos hay un silencio por un periodo de media hora y de un de repente las trompetas empiezan a tocar puede ser la primera da igual que haya sido la última no escuchas no vas a escuchar los cielos se han abierto las trompetas tocan quien va a recibir bueno estudien la Biblia y les va a ayudar a entender todo lo demás el Torah y la Biblia tienen todos los secretos créanlo o sea cuando estudias y te dedicas a ellos al Torah la Biblia por completo encuentras que como que no se puede explicar pero cuando empiezas a escuchar a otra gente o escuchas un comentario aquí un comentario allá escuchas un rabino decir esto el Torah te prepara por dentro porque mientras esté la conexión espiritual hay códigos el DNA la composición del hombre esa información está construido ya está inculcada dentro de nosotros escuchas una cosa y empiezas a testificar a la imagen y en la semejanza de la fundación que se ha establecido y ninguna otra se puede establecer y más vale no rechaces la piedra del ángulo porque quien tropiece tropezó pero a quien le caiga por encima será destruido entonces pues te consideren yo paso por esto diario me tengo que recordar pues siéntate mejor no estés desperdiciando tu tiempo y ponte a leer muy bien sabes e incluso me toma otros 20 30 40 minutos para bueno primero voy a comer ¿para qué? esta es la lucha que luchamos o sea voy a finalizar con este ejemplo le he dicho a los hijos de mi hermana les he dicho es natural que el cuerpo pelee contra el espíritu un pastel de chocolate la biblia y ya que coma es natural se entiende pero pues sabiendo esto al menos que tiene no hay mal come del pastel pero asegúrate que cumplas con el con el luego al menos porque disfrutaste disfrutaste de esto y no cumples con con siquiera algo estudiar algo que 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 tipo de carácter y personaje nos estamos demostrando ante el ante el creador y así de rápido seremos cortados buscan él busca una relación sincera y si él dice que hacer eso debemos hacer y si utilizamos su nombre y lo estamos representando y escuchamos a todos el consejo de todos y leemos todo y estudiamos todo y obedecemos a todos y a todas cosas y en todos lugares y como se puede entender creo que creo que se entiende lo que tratamos de decir menos a él y todavía tenemos el descaro de de llamarnos con su nombre al menos una persona que no clame el nombre Rastafari pues no tiene nada que ver con él al menos daño al nombre de él no le está haciendo pero uno quien diga ser Rastafari y hace todo lo contrario yo no sé yo no estoy para decir que va a suceder o siquiera si van a si yo no sé nomás a lo que yo puedo recibir no está bien ahorita pensaba de algo Rastafari Rastafari es verdad y no no ocupamos que nadie lo cree algo si aconsejo los cielos se regocijan cuando un alma pecadora se arrepiente las almas fueron creadas para vivir y y el creador desea que vivan Rastafari es verdad no hay duda de eso aléjense de mal representar de tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano no porque yo digo pero porque le están haciendo daño a mucha gente si uno decide no estar entregado a Rastafari por completo está bien está bien no importa pero tengan al menos bajo su su cargo el testigo de decir sabes que su majestad Jehová nuestro Dios es cierto yo no yo preferí no recibirte pero más bien hice y se entiende que o sea yo diría como muy bien muy bien muchacho estás en lo cierto reconoces y se admira eso se valora pero Rastafari es verdad y si la mala representación de uno está causando que muchos pierdan interés en Rastafari y se burlen y piensen que es un chiste que es broma y empiezan a ver el retardo y la reprobación o el ser o sea que es reprobado la representación que no es en la imagen ni a la semejanza y empiezan a perder esperanza y fe y no les interesa y empiezan a hablar mal y desanima al pueblo y pues causa que que se convierta en una en en un circo de entretenimiento de payasos y almas que pudieron haber sido rescatadas a través de la única verdad que bueno no la única verdad porque pues cada quien a su nivel y a su medida más que de la ultimada escritura revelada profética o sea Rastafari la la revelación moderna en la profecía de su palabra su expresada palabra en vida es Rastafari en estos tiempos si el mal comportamiento y la mala representación de uno causa que muchos se desvíen eso no es son almas que sucedió en el jardín Adán que hiciste fue la mujer mujer que hiciste fue la serpiente serpiente qué va a decir se quedó callada bueno muchacho por qué no recibiste Rastafari este payaso cómo voy a yo yo creo que hay algo de verdad en eso si no puede ni obedecer los más básicos principios de tu palabra cómo yo voy a o sea tampoco pónganse a pensarlo es una es una sala de juicio y la gente se va a defender no pues sabes que su majestad pues cómo ve ve aquí qué debía yo de encontrar interesante de esto y el juez va a voltear y va a decir qué hay que decir por esto qué ejemplo establecieron ustedes no es para librar por completo los cargos ante este tipo pero a quién se le dio más y de quién se requiere más al Ras Shalom y no es para